Ejercicios 1.1 Dibuje en mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio Podemos observar que esta ecuación la podemos reducir Aquí tenemos un x al cuadrado menos 25 Esto se comporta de la siguiente forma Esto es a cuadrado menos b cuadrado Y esto lo podemos reducir a menos b por a más b Si esto es así, yo puedo decir que esto es igual a x menos 5 por x más 5 Y abajo tengo x más 5 Ah, fantástico x más 5 abajo lo puedo cancelar con el x más 5 que tengo arriba Y esto es la ecuación de una línea recta que es x menos 5 A eso equivale Para probar esto pues vamos a evaluar la función en diferentes puntos Vamos a realizar una tablita Esta es la tabla En el costado izquierdo dibujaremos Que pondremos los valores de x En el costado derecho pues la función evaluada en ese valor de x Bueno, yo creo En realidad con dos valores es más que suficiente Ya que es una línea recta, ¿no? Entonces vamos a evaluar la función En x Cuando x valga Que se yo 4 negativo Menos 4 Este Y ¿Qué tal cuando valga? C Como probemos varios números Menos 2 Cuando valga 0 Cuando valga 4 No Cuando valga Que se yo Otro número diferente a 2 3 Y cuando valga 5 Por probar números diferentes Bueno Entonces Vamos a evaluar la función En esta forma Y vamos a evaluar la función en esta otra forma Listo Entonces Evaluemos la función De acuerdo a cada valor de x La primera sugerencia fue 4 Negativo Recordemos que no es necesario probar todos los puntos Porque hemos demostrado que esta ecuación se reduce a una línea recta Con dos puntos es más que suficiente No solo como por demostrar y trabajarlo ¿No? Entonces Donde tengamos x Vamos a poner Un 4 negativo Entonces Acá tenemos X Menos 4 Elevado al cuadrado Menos 25 Sobre Menos 4 Más 5 4 por 4 16 Positivo Menos 25 Me queda 9 negativo Y menos 4 Y menos 4 más 5 Me da 1 positivo Esto es Menos 9 Evaluemoslo cuando lo tenemos acá Cuando lo tenemos ahí Tenemos X vale menos 4 Menos 4 Menos 5 Y esto es igual a Menos 9 Perfecto Tal cual como lo teníamos pensado Tal cual como lo teníamos pensado La función Cuando x vale Menos 2 Reemplacemos Entonces Digamos x Vamos a situar Menos 2 Tenemos Menos 2 Elevado al cuadrado Menos 25 Menos 2 Más 5 Esto nos queda 12 elevado al cuadrado Es 4 Se va a cancelar El negativo 4 menos 25 Son Menos 21 Menos 2 más 5 Son 3 Positivo 21 dividido a 3 Es 7 Menos 7 Miremos a ver Con la expresión de la línea recta Tenemos X vale menos 2 Menos 5 Esto es Menos 7 Perfecto Ahora Cuando H Evaluemos H Cuando x vale 0 Tenemos X Ponemos un 0 0 Menos 25 0 al cuadrado Sobre 0 más 5 Esto me queda Menos 25 Sobre 5 Esto es 5 Negativo Menos 5 Miremos a ver 0 Menos 5 Pues obvio Que menos 5 Menos 5 Cuando x vale 3 Tenemos 3 al cuadrado Más 25 Sobre 3 más 5 Tenemos 9 más 25 Son 34 5 más 3 Son 8 Esto nos queda Acá hay un error Esto es Negativo 3 al cuadrado Es 9 Menos 25 Esto nos da 16 16 16 Divido de 8 16 Negativo Obvio 16 Negativo Sobre 8 Nos da 2 2 por 8 16 2 negativo Verifiquemos Tenemos Tenemos Que h vale 3 Menos 5 Esto nos da Menos 2 Excelente Ahora cuando x vale 5 Cuando x vale 5 Tenemos 5 al cuadrado Menos 25 Menos 25 Sobre 5 Más 5 5 al cuadrado Es 25 25 Menos 25 0 Y 5 Más 5 10 Esto es 0 Obvio Y acá tenemos Este 5 Menos 5 Esto es 0 Ahora si Podemos graficar Unos ejes coordenados En el eje horizontal Situaremos los valores de x En el eje vertical Trazaremos los valores de y O los valores de la función La imagen O los O el contradominio De la función Como le quieran decir Y acá los valores de x O los valores del dominio Bueno Entonces Vamos a ubicar los puntos El primer punto es cuando x vale Menos 4 Menos 4 Está por acá Más o menos Cuando dale menos 4 Y vale Menos 9 Menos 9 Me da por aquí abajo La imagen Cuando x vale 4 Negativo Esta es la coordenada Mi primer coordenada Esto es Menos 4 Coma Menos 9 Cuando vale menos 2 Cuando vale menos de 2 Y vale menos 7 Menos 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Negativo Menos 9 Menos 9 Menos 9 Menos 7 Esta coordenada es Menos 2 Coma Menos 7 Sigamos 0 Y menos 5 Cuando x vale 0 Esto vale menos 5 O sea Estamos hablando de esta coordenada Esto es 0,5 Cuando vale 3 positivo 1, 2, 3 Vale menos 2 Cuando x vale 3 positivo Su imagen Su imagen Es de menos 2 3, menos 2 La coordenada de ese punto A ver un último punto Cuando x vale 5 4, 5, 5 4, 5 X vale y vale 0 Entonces Cuando el dominio Es 5 Su contradominio es 0 5, 0 Ya podemos Trazar la línea Que es una línea recta Como pueden observar Esta es una línea recta Y ella continúa ¿No? Obviamente Continúa, continúa Esa es la línea recta Que era lo que pues Habíamos determinado Y eso es todo el ejercicio Ah Bueno No todo el ejercicio Podemos entonces ahora sí Declarar El dominio El dominio son los posibles valores de x Pues x puede tener valores Desde menos infinito Hasta infinito Y el contradominio O el rango Son los posibles valores de y Como es una línea recta Pues y también tendrá valores Desde menos infinito Hasta infinito Y listo Ahora sí Eso es todo Gracias por ver el ejercicio Gracias por ver el ejercicio Gracias por ver el ejercicio